Señora Claudia Reyes, Regional Director, Western Union. Señor Mauricio García, VP, Regional, VP, Sudamérica, Western Union. Matt Rush, Regional Director, Western Union. Bruno Sikeri, Regional Director, Western Union. Ricardo Almonte, Sales Manager, Western Union. Rodolfo Díaz, Gerente de Innovación y Estrategia Digital, Giros y Finanzas. Andrés Upegui, Director de Remesas, Giros y Finanzas. Y agradecemos a todos los invitados, clientes que se unen y a las demás personalidades que nos acompañan el día de hoy. Los invito entonces a ponerse de pie para entonar el himno nacional de la República de Colombia. ¡Gracias! 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 Susana Berenger, Cónsul General Central de Colombia, New York. La señora Clara María González, miembro de Junta Directiva del Banco Agrario de Colombia. Bienvenidas. El Banco Agrario de Colombia, dentro de la estrategia de ser un banco más integral, para prestar más servicios a sus clientes y en el marco de la política de equidad del actual gobierno para llegar a las poblaciones rurales, la entidad incursiona ahora al servicio de pago de remesas del exterior por medio de una alianza con Giros y Finanzas, agente Western Union en Colombia. De esta forma, los clientes y usuarios del banco que reciban remesas del exterior no tendrán que desplazarse en lo sucesivo a municipios distantes o lejanos para reclamarlas, ya que podrán hacerlo de manera rápida, fácil, ya que podrán hacerlo de manera fácil, rápida y segura a través de la amplia red de oficinas con la que cuenta nuestro Banco Agrario en toda Colombia. Vamos a ver un video de la presentación de servicio de remesas a continuación. Doña María del Carmen es una mujer de 65 años que ha vivido toda su vida en la vereda Mogambo, cerca del municipio de Biotá, Cundinamarca. Temprano en las mañanas, se levanta para cuidar su cultivo de cacao, del que se siente muy orgullosa. Luego se dedica a tareas domésticas porque debe cuidar de sus dos hermosas nietas que son su adoración. Entrada la tarde, se relaja viendo su telenovela favorita mientras espera la llamada más importante del día, la de su hija Lorena, que desde hace cinco años se fue a Nueva York y hoy trabaja como asistente de cocina en un reconocido restaurante de la ciudad. Ella cuando estaba aquí en la finca cogía las peinillas, se cortaba las vástagos, las matas. Porque ella me decía, mamita yo quiero aprender a hacer un arroz con pollo o hacer una sopa. Ella me enseñó, entonces déjenmela hacer a mí sola. No se llevaba el almuerzo a los obreros y estudió y hizo el curso ese, gastronomía y se fue acá a Estados Unidos. Yo sí soy orgullosa con mis hijas, gracias a Dios. A pesar de la distancia, María del Carmen y Lorena siguen siendo muy unidas. Todos los meses su hija le envía una platica para ayudarla con los gastos del hogar. Lo que nadie sabe es que hasta hace un tiempo en Biotá no había alternativas para reclamar giros del exterior. Entonces, cada vez que Lorena le mandaba dinero, Doña María del Carmen tenía que despertarse a la madrugada, caminar varios kilómetros por un camino destapado y llegar hasta un punto donde tomaba un bus intermunicipal. Después de un largo trayecto, por fin llegaba al municipio de Girardot, donde podía reclamar el giro. A veces. Levantaba a las 4 de la mañana y me tocaba rápido porque como no podía dejar la niña solas, me doy en las rodillas de tanto caminar, me canso. Pero esta situación cambió. Gracias a la alianza entre el Banco Agrario, Western Union Giros y Finanzas, las personas en el exterior pueden enviarle dinero a sus familiares y amigos en Colombia de manera más fácil, inmediata y segura. María del Carmen y millones de colombianos ya no tendrán que gastar tiempo y dinero desplazándose hasta municipios lejanos para reclamar sus giros internacionales y ahora podrán hacerlo en cualquiera de las 790 oficinas del Banco Agrario en todo el país. Siempre, siempre voy al Banco Agrario. Ya no gasto sino un pasaje. Nada más. No gasto ya dos. Y yo debo y hago esa vuelta rápido y me vengo. Estar aquí con mis nietos, estar aquí en la finca. Estoy agradecida con el Banco Agrario. Y cuando llegaba acá, ya era mediodía, me tocaba llegar a hacer el almuerzo para acá para la finca. Pero también es un beneficio para las personas que ordenan los giros desde el exterior. Claro, yo ya estoy mucho más tranquila de pensar que mi mamá, que es una señora de la tercera edad, pues no tenga que caminar y movilizarse todos esos kilómetros, sino que ahorita ya tiene su platica fija, que yo ya sé que está allá, no sé si hay o si no hay. En cambio yo ahorita sé que sí llegó la platica. Como María del Carmen y Lorena, detrás de cada giro hay una historia de vida llena de amor y gratitud. En el Banco Agrario seguiremos comprometidos con llevar servicios financieros a todos los rincones del país. Banco Agrario de Colombia. Bueno, un video muy conmovedor, muy humano. Por supuesto, clientes fieles con el Banco Agrario de Colombia. A continuación le damos la palabra al Head of Latin American and Caribbean de Western Union, señor Rodrigo García Estevarena. Muchas gracias. Buenas tardes. Me escuchan bien, ¿no? Perfecto, porque entonces en el streaming también nos van a escuchar muy bien. Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Rodrigo García Estevarena y yo tengo a cargo la región de Latinoamérica y el Caribe para Western Union. Para mí es un honor estar acá hoy, haber sido invitado para compartir con amigos y además socios de Banco Agrario de Colombia. Vivimos en un mundo que va a cambiar, sigue cambiando y por supuesto que Western Union a lo largo de los años tuvo que ir transformándose para lograr llevar a sus clientes productos y servicios innovadores y por eso hace un tiempo también entramos en el servicio de remesas digitales que nos acercan cada vez más a nuestros clientes y nos adaptan a las nuevas tendencias del mundo. Somos una empresa joven, tenemos más o menos 170 años de existencia en el mundo, pero claramente a lo largo de nuestros 170 años el desarrollo que hemos hecho en nuestros servicios nos ha permitido mantener un liderazgo en el mundo de las remesas en esta maravillosa industria que como todos sabemos atiende y sirve a lo que nosotros llamamos héroes, porque los migrantes que dejan sus países, como Lorena que le manda a María del Carmen su lanita, su dinero todos los meses, todas las semanas producto de su sacrificio y de su trabajo, para nosotros son héroes. Entonces requieren de Western Union el mayor de los esfuerzos para servirlos de la manera más conveniente. Hablábamos de la cercanía, hablábamos de la rapidez, eso para nosotros es conveniencia. Y sin duda Western Union en más de 200 países en el mundo, transaccionando 30 transacciones por segundo, en más de 130 monedas, se va adaptando justamente para que este tipo de alianzas como la que estamos anunciando y celebrando el día de hoy, nos lleven al siguiente nivel. Y la única forma de lograr todo esto es poner siempre al cliente en el centro de todo lo que hacemos. Si nosotros no pensamos en esos héroes, en esos migrantes que servimos todos los días, estamos equivocados, porque esto, además de ser un negocio, tiene un impacto social en las comunidades a las que servimos, la cual no podemos dejar de lado en todo lo que hacemos. De hecho, en nuestra región, y tenemos a algunos colegas acá, cada vez que empezamos una reunión, nos planteamos si esa reunión que estamos teniendo va a generar un cambio para nuestros clientes, para los migrantes. Y si no es así, dejamos la reunión de costado y es más fácil enviar un update por e-mail que gastar tiempo que podemos estar invirtiendo en hacer un cambio en nuestros clientes. Pero hoy estamos acá para celebrar. Y sinceramente, producto de la alianza con Banco Agrario y con Giros y Finanzas, nosotros identificamos que vamos a poder entregar una experiencia de clientes sobresaliente en Colombia. ¿Por qué digo sobresaliente? Porque hablaba la señorita de la conveniencia de las remesas. Y estar cerca de la gente, cerca de nuestros clientes, para nosotros es vital. Hacer que María del Carmen no tenga que viajar horas para ir a cobrar su remesa que le manda Lorena desde el otro lado de la frontera, para nosotros es vital. Y creemos que la combinación de nuestros productos y servicios con la cobertura de Giros y Finanzas y la cobertura de Banco Agrario, que va a llegar con casi 800 puntos de venta, 800 localidades, a más de 200 ciudades donde hoy no hay ninguna presencia de un proveedor de remesas. Y además, en otros cientos de lugares, va a llegar donde no están acostumbrados los clientes a tener servicios del nivel de un banco. Entonces, eso es un activo que para nosotros es motivo de celebración y además queremos felicitarlos por ello. Colombia para Western Union es importantísima. Dentro de nuestros mercados a nivel mundial, Colombia no solo sigue siendo con sus 10.000 millones de dólares de remesas entrantes en el país, uno de los países más importantes de la región, pero además a nivel mundial, porque hay colombianos por todos lados en el mundo. Y justamente nosotros lo que hacemos a través de este tipo de alianzas es acercarles a todos esos colombianos una forma más conveniente de enviar y recibir remesas. Pero yo diría que además de traer a la mesa una alternativa nueva para enviar y recibir remesas, esta alianza nos pone en un nivel superior. Porque las comunidades agrícolas, sin duda, necesitan para desarrollarse mucho más que simple, digamos, soporte de los gobiernos locales. Este tipo de alianzas, además, genera un cambio en la vida de estas personas. Si no digan Messi, María del Carmen, no va a tener una vida mejor, a partir de un horario le pone... ...servicio de repaíses del mundo, prácticamente. Lo que nos comprometemos es a continuar desarrollando nuevos servicios, innovando, para poder llevar a la compañía al próximo nivel. Y llevar a la compañía al próximo nivel lo vamos a lograr solo si nuestros clientes van al próximo nivel. La conveniencia, pero también crear de parte de nuestra puentes sociales y económicos para llevar bienestar a las familias. Y para que esas familias y esos individuos que utilizan nuestros servicios tengan la oportunidad de desarrollarse como personas y tener una mejor vida. Yo les quiero agradecer infinitamente la invitación nuevamente, felicitarlos y ponernos a disposición después para cualquier pregunta que surja de parte de la gente acá o a través de las redes. Muchas gracias y buenas tardes. Señor Rodrigo García, muchísimas gracias. Cercanía, cercanía con los clientes, cercanía con los seres humanos. Un punto muy importante que marca la diferencia. A continuación le damos palabras al presidente de Giros y Finanzas, Juan Pablo Cruz. Bueno, muchas gracias. Gracias, primero que todo un saludo muy especial a nuestros colegas del Banco Agrario de Colombia, al doctor Francisco Mejía, a la doctora Clara González, también a nuestra cónsul general en Colombia, la doctora Susana Berenguer, bienvenida. A nuestros colegas de Western Union, también un saludo muy especial. Y a todos los que nos acompañan hoy aquí, de verdad que muchísimas gracias por venir a este evento que para todos es muy importante. Para Giros y Finanzas y para Western Union es motivo de orgullo celebrar esta alianza con el Banco Agrario de Colombia. Con esta alianza, pues haremos realidad la entrega de remesas desde cualquier país del mundo a todos los rincones de Colombia. Y eso gracias a la capilaridad de oficinas que tiene el Banco Agrario en nuestro país. Y también celebro que aquí entre los asistentes también hay varios agentes de Western Union aquí en el estado de New Jersey y en el estado de Nueva York. De verdad que muchas gracias por acompañarnos, porque ustedes también son parte, digamos, de esta ecuación que hace posible la entrega de remesas en nuestro país. Las remesas se han convertido en una fuente muy importante de divisas para nuestro país y con una ventaja muy especial, y es que estas remesas llegan directamente a las clases menos favorecidas de Colombia. El año pasado llegaron a Colombia más de ocho años que los emigrantes escogimos hacer este lanzamiento acá en Estados Unidos y particularmente aquí en Nueva York, en New Jersey, donde están concentrados la mayor cantidad de nuestros compatriotas. Por eso estamos de verdad que muy contentos de hacerlo aquí particularmente. El reto que ahora tiene el Banco Agrario y también nosotros como Giros y Finanzas y como compañía de financiamiento que somos, es bancarizar a los receptores de dichas remesas. Es no solamente entregarle las remesas, sino cómo logramos que esas remesas no solamente se utilicen para el consumo diario de las familias, sino que esas remesas se conviertan, productivas, pero productivas es que sirvan también para la adquisición de vivienda, cosa que ya estamos haciendo y va bastante bien, y también para crédito relacionado con emprendimientos, es poderle prestar a estas personas receptoras para que monten sus propios emprendimientos y generen empleo en nuestro país. En Giros y Finanzas, nuestra visión es ser la entidad financiera para los emigrantes y con base en esa visión, no solamente hemos montado, digamos, un portafolio de productos y servicios financieros para los receptores de remesas, sino que también estamos empeñados en diseñar un portafolio de productos y servicios enfocado a los emigrantes colombianos, a los 5 millones de colombianos en los servicios financieros. Estamos en un proceso, digamos, de innovación y ver qué podemos ofrecerles. Muy pronto, les tendremos una gran noticia, todavía no la puedo comunicar, pero yo creo que en breve, en un par de semanas, relacionada con nuestra compañía, que claramente nos ayudará con este propósito de unir y realizar esta alianza que de verdad que va a ser muy importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras, señor Juan Pablo Cruz, y esperaremos con ansias esas noticias próximas. Es un gusto presentarles al doctor Francisco José Mejía Sendoya, presidente del Banco Agrario de Colombia. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Un saludo muy especial a la doctora Susana Berenguer, consul general de Colombia en Nueva York. Un saludo muy especial a la doctora Clara María González, la doctora de la República en la Junta Directiva de la República, y al doctor Juan Pablo Cruz, presidente de Ginos y Finanzas en Colombia. Bueno, para mí es muy grato estar nuevamente acá. Yo aquí en esta área triestatal viví varios años y siempre me encanta volver y ahora, pues a dar una noticia tan buena para la colonia colombiana, sobre todo, de esta alianza que estamos lanzando hoy. Yo creo que esto es una noticia maravillosa. Vimos un testimonio de María del Carmen, pero habrá decenas de miles de personas como María del Carmen que van a tener la vida más fácil con la recepción de sus remesas, y yo creo que eso es una medida y una contribución a llevar la equidad, sobre todo al campo colombiano, que ha sido la orientación del presidente Iván Duque con este banco, el Banco Agrario. Esto es parte del cambio que ha tenido el Banco Agrario en este gobierno del presidente Iván Duque. Este es un banco que es a la vez un banco comercial y un banco de desarrollo. Como banco comercial lo hemos fortalecido para que sea un activo productivo para la nación colombiana, en todos los negocios en aquellas áreas donde competimos con la banca privada, con mejores prácticas gerenciales, con procesos de meritocracia, con total transparencia en el Banco Agrario, logramos como banco comercial triplicar las utilidades del banco desde el año 2018 a el año 2021. El año pasado el Banco Agrario cerró con 779 mil millones de pesos de utilidades, tres veces más que en el 2018. Y esos recursos se fueron para el presupuesto nacional para ser invertidos, por supuesto, en mejorar la calidad de vida de los colombianos. Pero en nuestra capacidad de banco de desarrollo, que es realmente nuestro ADN, tenemos muy buenas noticias. Y es más allá de las utilidades, creo que es lo que más nos hace felices en el Banco Agrario, y es que hemos sido realmente un vector de equidad para el campo colombiano, que fue desde el día uno la instrucción del presidente Duque. ¿Cómo hemos llevado a equidad al campo colombiano? Primero, por supuesto, con el crédito de fomento. Expandimos el acceso al crédito, precisamente porque pusimos a funcionar como tocaba al Banco Agrario. El año pasado incluimos a 80 mil pequeños productores agropecuarios nuevos en un producto de crédito de fomento. Incluimos a 80 mil pequeños productores agropecuarios. En el 2018 se incluían 40 mil. O sea que duplicamos esa cifra. Colocamos 12.5 billones de pesos. En estos, hasta, desde que empezó el gobierno del presidente Duque, hasta abril de este año 2022, 12.5 billones de pesos en pequeños y medianos productores agropecuarios. Una cifra sin precedentes. Una cifra récord en la historia de Colombia de colocación de crédito de fomento. Esas son algunas de las cifras en materia de crédito. Pero además lanzamos, hace cuatro meses, la banca hipotecaria del Banco Agrario. Porque lo que vimos es que en el campo colombiano había muy poquita oferta de crédito hipotecario. Porque la banca privada se concentra más en las grandes... A una persona, a un habitante de la ruralidad, pues, le quedaba más difícil acceder a un crédito. Y lo que siempre nos dijo el presidente Iván Duque es, equidad, no es que todos seamos iguales, porque eso es contra la naturaleza. Todos somos diferentes. Pero lo que sí debe haber en una democracia es un plano de igualdad en el acceso a las oportunidades. Y la oportunidad más importante, creo yo, que puede tener una persona es acceder al capital. Y eso es lo que lleva el Banco Agrario como banco de desarrollo y como banco comercial también a la ruralidad. Hoy en día, en la ruralidad colombiana, con la oferta de crédito hipotecario del Banco Agrario, un campesino, un habitante de la ruralidad, tiene las mismas oportunidades de acceso a un crédito de vivienda de interés social o no vivos que una persona en la ciudad. Eso es equidad. Y ahora esto que estamos haciendo pues contribuye aún más a llevar esa equidad en el campo. Porque si una persona en una ciudad puede escoger entre todo un abanico de bancos y entidades financieras a dónde retira su remesa, pues no puede ser que todavía en Colombia hubiera personas como María del Carmen que tienen que coger un bus horas, desplazarse a un municipio vecino porque en su municipio no hay quien le lleve una remesa. Con esta alianza que estamos haciendo además con los mejores porque Western Union es un referente en el mundo de confiabilidad, de experiencia de cliente, de tecnología y tiene a Giros y Finanzas en Colombia que también es un jugador magnífico en este mercado de las remesas. Con ellos vamos a llevar esto a muchísimos municipios, 213 municipios donde hoy en Colombia no había quien llevara una remesa. Viotada es uno de los casos que vimos aquí de María del Carmen. Ayer estuvimos en Miami y antier estuvimos en Miami y por ejemplo estaban unas personas del municipio de Chimichagua, tampoco allá había quien llevara una remesa, del Cerrito Santander había otra niña. Así que pues eso nos complace muchísimo. Pero además no solamente son esos 213 municipios, el Banco Agrario en Colombia está en 460 municipios como única entidad financiera. ¿Qué quiere decir eso? Que en esos otros municipios puede que haya un operador postal que lleve remesas. Pero ¿qué pasa con los operadores postales? Y hoy nos lo dijeron en la visita de mercado que hicimos. Que muchas veces no tienen efectivo disponible. Entonces va la persona por la remesa y le dicen venga mañana porque ya se me acabó la plata. O solamente le puedo dar una remesa pero hasta 300 mil pesos, no le puedo dar más. Ese problema no lo van a tener con el Banco Agrario porque nosotros como banco siempre tenemos disponibilidad de efectivo en nuestras oficinas. Entonces en esos 460 y algo municipios también van a tener un mucho mejor servicio porque va a haber el efectivo disponible. Así que yo les pediría a todos ustedes que difundan esta noticia de que ya prácticamente todos los municipios de Colombia tienen cobertura con el Banco Agrario. Que esas personas que tenían que pedir que se fuera la remesa para un municipio vecino averigüen ya si su municipio y seguramente su municipio ya está habilitado a través del Banco Agrario. Entonces eso es lo que les pediría a ustedes que nos ayuden a difundir esta buena noticia entre la comunidad colombiana. Y yo creo que pues en estas épocas de la posverdad y del populismo las buenas noticias como que pasan a un segundo plano. Pero yo creo que como país también tenemos que sentirnos orgullosos de todo lo que hemos logrado. Y esto que es una noticia más de las muchas buenas noticias que produce Colombia creo que también vale la pena difundirla. Así que les agradezco inmensamente por venir hoy a escuchar este mensaje. Muchas gracias a todos los compañeros de Western Union, de Giros y Finanzas que hay acá. Y espero volver a verlos muy pronto. Muchas gracias. Celebrar las oportunidades. Muchas gracias por sus palabras, doctor Mejía. A celebrar las oportunidades. Como ustedes ya saben, nos ven en directo vía streaming a través de todas nuestras plataformas digitales, redes sociales. Se conectan desde Colombia, desde diferentes ciudades de Colombia, diferentes países del mundo. Desde acá, New York, New Jersey. Así que todos nuestros seguidores, clientes y personalidades que están conectados tienen algunas inquietudes acerca de nuestro lanzamiento. Voy a leer alguna de ellas para que nuestros panelistas puedan responderlas. Vamos entonces con... Se conectan entonces desde Colombia. Esta pregunta viene de la señora Herminia Huarque. Y es para el señor presidente del Banco Agrario, Francisco Mejía. Y dice, Buenas tardes. Vivo en La Dorada, Caldas. Y me gustaría saber cuál es el monto máximo que puedo reclamar en una oficina del Banco Agrario. Bueno, en La Dorada, de hecho, tenemos oficina del Banco Agrario. El monto máximo es 2.300 dólares. Eso es lo que en este momento estamos autorizando como tope para enviar a Colombia. Perfecto. Mil gracias, doctor. Viene otra pregunta. Y esta pregunta viene de la señora Adriana Márquez, que se conecta desde Monpox. Y es para el señor presidente de Giros y Finanzas, Juan Pablo Cruz. Ella nos cuenta, nos pregunta, ¿qué necesito para recibir mi giro por medio del banco? Bueno, básicamente lo único que necesita es el código, que se llama el MTCN en el caso de Western Union. Y con ese código y con su documento de identidad, va a cualquiera de los puntos, bien sea del Banco Agrario, de Giros y Finanzas, y de cualquiera de los corresponsales bancarios que tenemos. Y con eso le entregan el giro. Perfecto. Resuelta entonces. Viene otra pregunta, también a través de nuestras redes sociales, vía streaming. Y esta pregunta viene de la señora Patricia Bermúdez. Y es para el señor Rodrigo García Estevarena, Head of Latin America and Caribbean Western Union. Tengo dos hijos. Uno está en Canadá y el otro en Portugal. Los dos me envían dinero constantemente. Me gustaría saber cuál es la cobertura de Western Union a nivel mundial y también si se pueden realizar giros en varias monedas. Sí, por supuesto. La cobertura a nivel mundial de Western Union es de 600.000 puntos físicos de atención. Y además estamos con soluciones digitales en más de 70 países del mundo. Soluciones en las que se puede Western Union.com en cada país, de las cuales se puede enviar pagando con tarjeta de crédito, tarjeta de débito, una transferencia bancaria local. Con lo cual la cobertura es mundial. Y estamos muy orgullosos de eso también. Claro que sí, orgullosos por esas buenas noticias. Viene otra pregunta y esta pregunta viene del señor Daniel Ariza. Y es para el señor presidente del Banco Agrario, Francisco Mejía. Muy buenas tardes. Me alegra mucho que un banco como el Banco Agrario por fin tenga un servicio que permita reclamar la platica que envían los familiares. Claro, muchas personas lo estaban buscando, lo necesitaban, por supuesto. Y que envían los familiares de tantos colombianos que por diferentes razones están en el exterior. Vivo en Salento y quisiera saber si me envían el dinero a mí o un sobrino o una persona puede ir a reclamarlo. Sí, y no necesita tener cuenta en el banco. Estamos incentivando a las personas para que abran una cuenta y ya puedan en el futuro que esa remesa quede depositada en la cuenta. Pero solamente necesita el número que le dan aquí en Western Union y allá lo reclama la persona. Muchísimas gracias, doctor. Y vamos con la última pregunta. Y esta pregunta viene de la señora Rosario Montero. Y es para el señor Rodrigo García Estevarena, Head of Latin America and Caribbean Western Union. Mi hija vive en New York, anda muy ocupada y no dispone de mucho tiempo. ¿Ella me puede enviar un giro por internet? ¿Cabe la posibilidad? Absolutamente. Tenemos en Estados Unidos nuestra app y nuestra web de Western Union. Y se puede no solo enviar el dinero para retirarlo en cajas, sino además en el depósito, en alguna cuenta bancaria. Estamos conectados con 4.000 millones de cuentas bancarias en el mundo. Así que desde nuestra app o desde nuestra web, desde el teléfono celular, si es que tampoco quiere acceder a través de una laptop o de una computadora, puede hacerlo pagando con tarjeta de crédito, tarjeta de crédito, o transferencia bancaria o una tarjeta prepaga en Estados Unidos, que hay muchas. Y el dinero se recoge en minutos. Tenemos la capacidad de, cuando hablábamos de la más de 130 monedas a nivel mundial, nuestro servicio por uno de nuestros activos, que es nuestro sistema de conciliaciones a nivel mundial, recibir ese dinero en minutos en cualquier lugar del mundo. Facilidad, practicidad y seguridad, por supuesto. Muchísimas gracias. Bueno, llegaron unas dudas resueltas también para nuestros clientes, nuestras personas que nos ven vía streaming. Y hemos llegado al final de nuestro gran evento, nuestro lanzamiento. Muchísimas gracias a todos por estar presentes. Queremos agradecer a todos por su participación. Nos sentimos profundamente orgullosos de trabajar por ustedes y para ustedes, los colombianos, que con sus proyectos son el motor del desarrollo de este país. Hasta una próxima oportunidad, muy feliz día, y los invitamos para que en la mesa posterior puedan disfrutar de un delicioso snack y compartir un buen rato en la tarde de hoy. Muchas gracias. 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 Gracias.